Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle, camisas blancas, pantalones de cuadritos, que por la mañana se suaviza su medera, que esos son los verdaderos pepillitos. Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle, camisas blancas, pantalones de cuadritos, que por la mañana se suaviza su medera, que esos son los verdaderos pepillitos. Hay muchos jóvenes que se suaviza su medera, que esos son los verdaderos pepillitos. Hay cigarros. Muchos pepillitos bailando de lao, muchos pepillitos bailando de lao, Cuando un muchachito venga a tu sermón Cuando un muchachito venga a tu sermón Un llame pillito va pa' los rincones Un llame pillito va pa' los rincones No se vaya nadie, esto se compone No se vaya nadie, esto se compone Ahora es ¡Qué dura muchachos! ¡Arruca! ¡Ay, Quino Valerio! ¡Ay, Quino Valerio! ¡Ay, Quino Valerio! ¡Ay, Quino Valerio! Solo Wilton supera a Wilton